Hola, soy Gerardo Maldonado, profesor en el CIDE en la Ciudad de México. Esta semana, y de hecho desde la anterior, he estado participando aquí en Universidad Externado de Colombia. Primero como profesor de la maestría en Comunicación Política, una experiencia fascinante, especialmente por los alumnos con preguntas inquisitivas, interesados en los temas. Comunicación Política